Rosa Corte La Xiabeta María, ¿Viste el cielo? ¿Cómo está? No. Ah, ¡no! Mira que bonito es el que puso. Las siete ya está cambiando, amigo. Es lo que antes estaba en el sol y todavía estaba bien. la hora ya la cambiaron la hora ya está cambiada si, ahora vamos a tener el próximo cambio de hora hasta que llegue el sprint no solamente se cambia una vez a la línea es el final y el principio del verano pues si, ahorita ya lo cambiaron ya estamos en el horario del otoño no, todavía no no se ha cambiado ahorita se cambió para entrar al verano ahora tienen que cambiarlo para entrar al viernes pues ya lo ver pues ya se cambió la hora no ver que antes teníamos la hora de El Salvador pues y como ya cambiaron el horario pero se separaron para entrar al verano y como ya se separaron ¿qué? madre mía que ya se cambió la hora, ¿verdad? no, pues no se, ahorita estoy ya perdida ya se separaron vaya, listo, 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 listo entonces pensé que había cambiado entonces es la primera semana o la segunda semana mira por Mary, ahí está, mira por los números como pueden decir, ah, ahí está una foto lo habían tomado una foto lo habían tomado ahí está, ellos sí son huevitos de paquetes vamos vamos uy, mira, no hay un caja de mudanza no, no eso también hay un caja de sal ajá eso sí duena está la cosa pero que va a estar lleno eso como está tan lleno y ya vamos a llegar al destino y ya vamos a llegar al destino ¿sabes cómo se llama esa? esa farmacia en inglés, en español ¿esa? en español no sabes Es como una propiedad, ¿verdad? De corazón.